Si una hormiga se revela contra nosotros, les aseguro que todas lo harán pronto. Esas hormigas ridículas nos superan el número de 100 a 1. Y si llegaran a averiguarlo, adiós a nuestro estilo de vida. No es por la comida, es para mantenerlas alineadas. Es por eso que volveré. Algún saltamontes quiere quedarse.